Pobre barquilla mía Parte ligera, parte ligera ¿A dónde está mi aurora que ya me espera, que ya me espera? Pobre barquilla mía, pobre barquilla mía ¿Cuántos placeres dejo en esta orilla, en esta orilla? No sopléis huracanes porque ya os temo No sopléis huracanes porque ya os temo Pobre barquilla mía, parte ligera, parte ligera ¿A dónde está mi aurora que ya me espera, que ya me espera? Pobre barquilla mía, pobre barquilla mía ¿Cuántos placeres dejo en esta orilla? ¿Cuántos placeres dejo en esta orilla? Corre barquilla, corre mía, corre ¡Gracias!